Bueno, Eva Crespo realmente empezó en el año 2017, en febrero, el 1 de febrero del 2017, pero yo llevo en el sector inmobiliario desde el año 2020, agosto del 2020 concretamente. Y empecé en el mundo inmobiliario por casualidad, porque yo estaba buscando vivienda para comprar y bueno, empecé a gestionar la búsqueda, todo lo que fue la búsqueda de mi vivienda y tal, con una inmobiliaria y justo en esa inmobiliaria fue donde empecé a trabajar cuando ya firmé las escrituras de mi vivienda. Bueno, estuve desde el año 2000 aproximadamente, agosto del 2000, y en febrero del 2017 pues ya me decidí a montar mi marca y llevo pues eso, desde 1 de febrero del 2017 trabajando bajo Eva Crespo Personal Shopper Inmobiliario. Pues mira, cuando me decidí a ponerle Personal Shopper Inmobiliario, partimos también de la premisa que tuve que investigar un poco qué es lo que era, ¿vale? Realmente un Personal Shopper Inmobiliario es un inmobiliario representante de la parte compradora, pero el enfoque que yo le quise dar era tu inmobiliario personal de confianza. Ese es el enfoque que yo le quiero dar. ¿Qué es lo que representa Eva Crespo? Pues te podría decir que profesionalidad, te podría decir que vas a vender conmigo al mayor precio y lo más rápido posible, y también, pero Eva Crespo es honestidad, Eva Crespo es cercanía, Eva Crespo es el barrio. Eva Crespo es que tú necesites ponerte en contacto conmigo porque tengas una duda, como me pasó ayer con un cliente, y Eva Crespo, si no te puede coger el teléfono, pues te devuelve la llamada. Si yo tuviera que definir a Eva Crespo, yo la definiría, o el elemento que yo creo que más me caracteriza, es la empatía. Piensa que al final, a ver, todos vendemos pisos, ¿vale? Pero al final no se vende el piso, se vende la vinculación que tú tienes con el piso. Mira, te voy a contar una historia, el por qué yo creo que un cliente debería de darme la oportunidad de trabajar con ellos, la compra o la venta de su vivienda. El año pasado, vendió un cliente mío, vendió el piso de su madre, el piso era pared con pared con el suyo y yo empecé a notarle mucha ansiedad cuando pasamos de la oferta, ese momento de luna de miel, que se le llama en el mundo inmobiliario, mira, he vendido el piso ya por fin, tal, tenemos una oferta, un cliente interesado, alguien que quiere el piso. Y de repente le empieza a notar como un poco de ansiedad, ¿vale? Firmamos el contrato de Arra y yo veo que ella en vez de estar contenta, pues como que entristece, tristece, ¿no? No te puedo decir porque además una sensación es algo que yo siento, ¿vale? Y me senté con ella y le dije, ¿qué te pasa? Y bueno, en principio, bueno, no, es que estoy nerviosa por la venta, por qué tal. En esa vivienda había vivido su madre y su madre había fallecido y eso era algo que ella, yo creo que no había terminado de superar. Así que la cogí del brazo, me la llevé al piso y le dije, ¿en qué sillón te sentabas cuando hablabas con tu madre? Y me dijo, en este. Y le dije, siéntate en ese sillón y despídete de tu madre. Cuando tú conoces el barrio, o sea, cuando tú sabes que ese edificio lo hizo Mocholi, que el edificio de atrás también lo hizo Mocholi, que sabes aproximadamente, o sea, cuando el cliente te dice, cuando el cliente te dice, tengo un piso en la calle José de la Vega, tú sabes que en José de la Vega hay números impares y que en la calle Juan Alfonso de Baena los números son pares. Sabes cuáles son las características del piso, qué bloque es al que le han puesto ascensor y a cuál no. Al final eso es lo que también le transmites al cliente, le transmites conocimiento del barrio. Mira, a mí me gusta jugar, ¿vale? Yo soy jugadora, yo vengo a trabajar y es que comience el juego, ¿vale? Y como buena jugadora me gusta jugar en equipo y Asaicor es mi equipo. Asaicor es la gente con la que yo comparto mis inmuebles. Yo estoy sola en mi agencia, lo cual posiblemente hay mucha gente que pueda interpretar que es, bueno, un déficit, ¿no? Pero es que realmente no estoy sola, realmente estoy acompañada de, creo que ahora somos algo más de 40 agencias inmobiliarias, somos más de 150 comerciales inmobiliarios que yo pongo a tu disposición a través mía, tanto para la búsqueda de tu vivienda como para la venta de tu inmueble. Entonces, bueno, pues es eso, es saber que estás contando con un equipo que anualmente nos comprometemos con la formación porque desde el equipo del comité de Asaicor nos implicamos mucho en la formación. A día de hoy también somos un referente en el mercado inmobiliario y, bueno, es esa confianza de saber dos cosas. Primero, que cuentas con un gran equipo a tu espalda y, segundo, que cuentas con gente que sabe de lo que estás hablando.